Acá separamos de temas. Separamos las aguas. Totalmente. En línea a Marcelo Pacífico, que es senador bonaerense. Por cambiamos. Hola, senador Nico Yacol. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Nico. Gracias a ustedes por el llamado. A vos por atendernos y por esperarnos este ratito. Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense, ¿verdad? Así es. Oriundo de Pargamino. Eso mismo. Yo de San Andrés de Giles. Estamos ahí en la misma segunda. Segunda decisión electoral. Eso mismo. Marcelo, contame un poco qué apreciación tenés de esto que fue anunciado por la gobernadora Vidal y su ministro de Justicia, Ferrari, esta mañana a propósito del servicio penitenciario de la provincia. Bueno, es muy trascendente. Es la primera reforma integral del servicio penitenciario que se encara en democracia. Digamos que el problema de la inseguridad tiene cuatro grandes ejes, cuatro grandes aspectos. Uno es la policía bonaerense, el otro es la justicia, el otro es la inclusión social, y el cuarto, que fue un eterno olvidado de nuestra provincia, es precisamente el servicio penitenciario bonaerense. Lo que este gobierno ha decidido, con mucho acierto, es poner como prioridad también la reformulación del sistema penitenciario de la provincia, que se va a enfocar en dos grandes ejes, por así decirlo, una es la reestructuración misma del sistema, con capacitación o recapacitación para el personal, pero básicamente el tratamiento de los internos con regímenes donde quede claro que la pena es la pérdida de la libertad y no es necesario someterla a más mortificación que ello. Como dice la constitución. Como dice la constitución ya desde 1853, Nicolás. Hay que volver a esa fuente, parece increíble, pero lo cierto es que en las condiciones actuales es muy difícil poder reinsertar socialmente a alguien que pase por las cárceles bonaerenses, y si queremos evitar la reincidencia, lo que corresponde es aprovechar ese tiempo que están sin libertad para mejorarlos en su capacitación. Ahora, como toda pena, digamos, es un mal. Es un mal que se inflige a el que antes cometió otro, ¿no? Digo, es una restricción de la libertad también. No hay que, de alguna manera, exagerar las consecuencias, pero tampoco es... A ver, no es más que la restricción de la libertad, como decías, pero tampoco es menos. Tampoco es la salida para robar, el letro del televisor, si te pago, o el celular. Exactamente, exactamente. O sea, las cárceles, para seguridad, el reo detenido en ella, como dice la constitución nacional. O sea, ellos pagan por el delito que cometieron, perdiendo su libertad durante el tiempo que le fije un juez. Esto está bien y esto debe ser de cumplimiento efectivo. Lo que no puede ser es que se le agregue a esta pérdida de libertad, bueno, situaciones que son absolutamente inhumanas, como es el hacinamiento, la falta de higiene, falta de alimentación adecuada, falta de atención a la salud. Porque esto no hace más que agravar las condiciones personales de la persona, de a lo mejor un joven que cometió un hecho que podría llegar a recuperarse, pero que después de haber pasado por estas cárceles se gradúe en el mundo del delito. Sí. Ahora, la... a ver, falta de expectativas por parte de la sociedad respecto de la posibilidad de una resocialización de los presos es enorme. Y sí, y es lógico que la opinión pública vaya para ese lado, porque lo que hemos vivido estos años nos indican lo contrario. Pero es momento de cambiar el paradigma y de entender que la cárcel también tiene un rol resocializante. Sí. Además de perder la libertad, que es, como bien decías, la pena específica, lo cierto es que hay mucho por hacer en ese sentido. Mucho. Ahora, respecto del servicio penitenciario, bueno, todo tiene que ver con él, ¿no? Pero de la cúpula, de los directivos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la gobernadora decidió apartarlos en función de que tiene... Está muy claro que ni la gobernadora ni los ministros están dispuestos a convivir ni con la desidia ni con el delito dentro de las instituciones provinciales. Sí. Sin embargo, yo podría decir que convivieron hasta ahora. ¿Qué pasó con eso? Porque me llamó mucho la atención... Yo entiendo que las cosas llevan un tiempo, son un proceso, ¿no? Lo digo así para verlo más claro. Me llamó mucho la atención cuando María Eugenia Vidal dijo no pudimos hacerlo antes porque había pactos de connivencia. Pero el problema es que los pactos de connivencia se extendieron más allá del 10 de diciembre cuando ella asumió. Bueno, no es fácil hacerse cargo de una provincia como la nuestra y afrontar todos los frentes que teníamos. Nosotros decimos que acá fue como haber desembarcado Normandía, como cuando los aliados desembarcaron Normandía. Llegó el momento de reestructurar el servicio penitenciario y María Eugenia Vidal y Gustavo Ferrari y Cristian Ritondo, cada uno en su área, tienen la decisión y todo el apoyo, por supuesto, nuestro y felizmente de la mayoría de los bonaerenses para encarar estas reformas de fondo. ¿Por qué ella dice que no es una purga, Marcelo? ¿Qué diferencia hay entre una purga y esto? Bueno, una purga es, digamos, expulsar de la institución a un grupo y después continúan los que vienen, pero acá lo que hay es una transformación. Hay, por un lado, el desplazamiento de 132 agentes penitenciarios, pero por otro lado también comienza un proceso de reestructuración del sistema. ¿En qué consiste puntualmente? Que va a permitir auditar una por una las 55 unidades carcelarias que tiene la provincia, creo que son 90 días durante los cuales van a ser auditados. Va a haber un civil a cargo, va a ser una fuerza del servicio penitenciario a cargo de civiles, con conducción civil, y luego se va a producir también un proceso, eso estamos esperando la ley, yo todavía no, digamos, es un proyecto de ley que nos ingresó, pero voy, digamos, en función de lo que hemos conversado, digamos, va a haber un periodo de prueba donde se evaluará el desempeño de cada uno de los agentes penitenciarios que estén a cargo de las unidades, como les decía, se va a redefinir los escalafones del servicio penitenciario, va a haber un nuevo estatuto también de personal penitenciario, el estatuto actual es del año 1980, fue dictado desde la época de la dictadura, fue elaborado en un contexto sociopolítico, cultural absolutamente diferente al actual. Analia te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va Analia? Mucho gusto. Un gusto. Pensaron en la consecuencia, o más o menos se pusieron a hipotetizar qué es lo que va a venir, porque como ciudadana me pone muy contenta que hagan esto, con una cierta limpieza de la corrupción en la policía bonaerense, pero digo, bueno, ¿y ahora de qué van a trabajar estas personas que se quedan sin trabajo? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, esas personas pasan a retiro y yo no soy quien para responder qué van a hacer, Analia, pero nosotros no podemos por 123 personas parar un proceso de transformación de servicio penitenciario que es indispensable si queremos lograr los niveles de seguridad que se merecen nuestros vecinos. No, en absoluto, sí, yo a lo que me refiero es que al menos mi miedo es que si ellos están acusados de tener cierta connivencia con delitos o situaciones delictuales, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Lucha de poder entre quiénes? Bueno, yo lo que afirmo es que las decisiones van en el sentido correcto, Analia, y más allá de las reacciones, ya lo dijo la gobernadora, por aquí no hay apriete ni amenazas, que nos paren, que la paren a ella y a todos nosotros. Ella lo advirtió hoy de alguna manera, ¿no? Esto puede tener consecuencias, yo creo que se refería a esto, porque ya lo había dicho antes a propósito de la bonaerense, y yo interpreto que parte de las consecuencias es el recrudecimiento de cierta inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, puede ser, son reacciones, hay gente que está perdiendo su negocio, su caja, sus negocios ilícitos, puede ocurrir, pero insisto, la dirección es la adecuada, lo que hay que entender es que esto es una política de Estado, que hay que consensuarla con las otras fuerzas políticas también, que hay que consensuarla con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema y lo hacen bien, y hay que seguir adelante. ¿Qué se sabe? Bueno, si bien no está el texto de la ley, ¿se tendría el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas o de cuáles no? Yo creo que ha habido mucha responsabilidad en general en los sectores de la oposición, pese a ser minoría, digamos, amplia minoría nosotros en la Cámara de Senadores y también en la de Diputados, en el transcurso del año, en curso, digamos, en el transcurso del año 2016, logramos aprobar las leyes fundamentales que necesitaba la gobernadora, en algunos casos unánimemente, en otros casos con acuerdo con otras fuerzas, Frente Renovador o PJ, en algunos casos también el Frente para la Victoria, y la verdad que estos son temas, como te digo, políticas de Estado que confío en que la oposición hará su aporte y seguramente enriquecerá la norma y vamos a llegar a, vamos a poder continuar adelante con este proceso. Senador, muchísimas gracias por la charla, seguro volvemos a hablar cuando tengamos ya el texto del proyecto para ahondar en detalles. Con todo gusto y gracias por el llamado. Saludo grande. Era Marcelo Pacífico, que es senador bonaerense, por Cambiemos y además presidente de la Comisión de Seguridad. Noticias, análisis, opinión. Los periodistas más importantes del país te informan durante...